Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos queridos? Una vez más les saluda Marisa Ayer cuando este es su programa Nueva Mujer. Lunes, además empezando el año, empezando este mes de enero, tan importante. Este es el segundo programa que hacemos y bueno, tengo en este momento como invitada Irene Posadas. Ella es la directora de FUCAM, Fundación de Cáncer de Mamba. Bienvenida. Gracias Marisa, muchas gracias por el tiempo y por el espacio. Para nosotros es de suma importancia empezar el año con muchos bríos para poder cada vez ayudar a más mujeres. Claro que sí y por eso fue que pues ya estábamos esperando que pudieras venir a diferentes circunstancias. Nos trajeron hasta el 9 de enero. Todo es perfecto, todo tiene su razón de ser. Y bueno, nos vienes a platicar de varias cosas, pero sobre todo de cómo inician ustedes el año, que es con muchos bríos, con una carrera. Ya les vamos a contar, ¿verdad? Sí, así es. Es nuestra tercera carrera FUCAM. Nosotros, es uno de nuestros eventos más importantes que tenemos en el año y con cada carrera lo que buscamos es por un lado obviamente procurar fondos. En este año vamos para hacer 20 mil mastografías en el año y eso nos permite cada vez poder diagnosticar a más mujeres en una etapa temprana. Cuando en FUCAM tenemos una estadística que si se detectan en etapa temprana, el 96% de los casos se pueden curar. Que es altísimo. Y estamos hablando de facilitarle a personas que no tienen recursos esta mastografía o exactamente qué es lo que hacen ustedes. Exactamente. Esa es la idea, que con estos fondos podamos nosotros llevar nuestras unidades móviles a lugares donde se puedan hacer estas mastografías de manera gratuita o a un costo muy especial para aquellas mujeres que no se lo van a hacer o que no se van a acercar a un centro de salud o que la mayoría de las veces no saben la importancia que es realmente hacerse una mastografía cada año. Así es, porque definitivamente cuando una mujer se preocupa por esto es generalmente porque ya está metida en un problema, porque ya hay ahí algún tipo de cáncer y pues bueno, a veces todavía es a tiempo, pero a veces no. Eso es algo que cuando se manifiesta se desarrolla muchas veces muy rápido, ¿correcto? Así es. La verdad es que generalmente, tristemente se involucran o cuando están en el proceso o cuando algún familiar o gente cercana padece. Ya lo padece. Ya lo padece. Entonces dice, ay, yo también me voy a hacer mis exámenes a ver si no hay nada. Claro. Y bueno, generalmente todos, y te decimos todos, tenemos como este miedo de, ay, es que si me hago algo y me encuentro algo mejor que no me lo encuentre, ¿no? Claro. Entonces, parte de nuestro gran trabajo es hacer esta conciencia de lo importante que es. Es mejor recibir la noticia de que lo encontraron muy a tiempo y tener tratamientos menos, pues son menos agresivos los tratamientos entre más temprano se encuentre. Y obviamente hay más opciones, además de que las mujeres sepan que cada vez hay más avances en la ciencia y obviamente hay muchos tipos diferentes de quimioterapias. Entonces ahora tienen opciones. Y en FUCAM estarán bajo los ojos de 15 especialistas que entre todos decidirán cómo va a ser su tratamiento. Entonces entre todos, esa es la idea en FUCAM, que un grupo de médicos todos hablan sobre el mismo caso y obviamente entre más ojos y más opiniones se puede llegar a una mejor opción. Sí, pues se va a redondear y se llega a un consenso general en el que podemos tomar la mejor opción. Pero además siempre es muy importante vigilarlo, ¿no? No me acuerdo a partir de qué edad la mujer es conveniente que se haga una mastografía cada año, cada dos años. Si aparece algo, como fue mi caso personal, que yo tuve algunos tejiditos ahí raros, pues hacer una vigilancia, darle un seguimiento y ver que no crezcan, que no cambien, que se mantengan estables y eso pues es una tranquilidad. Simplemente seguimos bien, ¿no? Ya pasé. Ya de aquí a otros dos años. Claro, es lo que obviamente, mira, y es importante para nosotros estar hoy aquí porque tú sabes que octubre es el mes del cáncer de mama, pero nosotros tenemos una frase que es en FUCAM octubre dura todo el año. Entonces, estar recordando esto, en octubre es muy importante sumarnos esta causa, pero nosotros todo el año estamos atendiendo pacientes. Hay que hacerse una mastografía a partir de los 40 años cada año. A partir de los 40 años, ahí está. Y antes hay que estar como muy pendiente de cualquier cambio en mamas o axilas, revisarse con el médico, ir con el médico una vez al año cada vez desde la primera menstruación, estarse haciendo una autoexploración mamaria. Si hay antecedentes familiares, es muy importante comentárselo al médico para que el médico tenga un seguimiento. Esta cuestión de la exploración, de la autoexploración, es algo que normalmente ni siquiera, muchas mujeres no saben ni cómo hacerlo. Exacto. Tiene su chiste, no es nada más tocarte como cuando te bañas, sino que son ciertas posturas y ciertas partes del cuerpo, de los senos que tienes que tocar para detectar si hay alguna anomalía. Claro, mira, lo mejor generalmente lo que los médicos sugieren es hacerlo una vez al mes, el mismo día, para que no lo olvides. Generalmente si se hace en la regadera, con jabón, hacer como una autoexploración alrededor, todo en un círculo. Ajá. Desde el pezón hasta la parte más ancha. Y luego en la axila, de arriba para abajo. Y en la axila también. Ajá. Y luego acostarse en una cama, si te acuestas, levantas un brazo y con el otro empiezas a hacer una explosión y luego con el otro. Eso es muy importante una vez al mes para estar muy pendientes, ¿no? Claro, pues eso es algo muy sencillo que todos podemos hacer, no sé, eliges cada día primero lo hago, cada día 20, qué sé yo. Exacto. Pero no cuesta nada, son unos cuantos minutos y, bueno, si llegas a detectar algo, siempre vas a estar más a tiempo que ignorando el problema. Claro. Igual la mastografía, ¿no? Claro. Puede ser un regalo el mes que se cumplen años o cuando inicias el año, o sea, ser como una… generalmente lo sabemos, las mujeres pasamos a todos antes que nosotros, ¿no? Sí, claro. Y siempre nos pasa que no hacemos las cosas por nosotros, pero pues esto lo hemos oído, si está bien, ¿no? La mamá, en el caso de los que tenemos hijos… Entonces todo funciona. Todo está muy bien, pero la verdad es que las mujeres todas están trabajando en una oficina, todas hay que cuidarnos, todas debemos de ponernos en un lugar importante. Estoy de acuerdo contigo totalmente y sí, es verdad que nos dejamos hasta el último lugar y nos olvidamos mucho de nosotras. También me pasó que pensé, ay, ya me toca, hace como que dos años que no voy a ver al ginecólogo y cuando le hablé me dijo, no, mi vida, son cinco que no has venido. Fíjate, claro. Y a mí se me pasaron, o sea, la verdad es que necesitamos, como bien lo dices, reconocernos como el pilar familiar y que si no estamos bien nosotros, pues lo demás no va a funcionar. Entonces vamos a cuidarnos, vamos a ser responsables en este sentido, a querernos lo suficiente como para estar al pendiente, hacer este examen mensual que es tan sencillo y pues a partir de los 40 años, ¿cada dos? Cada año. En FECAM la recomendación es cada año, porque una lesión tarda en desarrollarse de dos años. Justamente, por eso hay que llevarla. Sí, cada año estamos yendo es cuando podemos encontrar cuando una lesión empieza a desarrollarse. Darle detección temprano. Así es, eso es lo más importante y bueno, yo creo que importantísimo desarrollaron una cultura de prevención en la salud, ¿no? Sí, por supuesto. En este caso empezamos nosotras, pero nosotros podemos ser como esta persona en nuestras familias, ¿no? Tanto de origen como extensivas, como en nuestro origen, de enseñar a todos los que están a nuestro alrededor a que la salud necesita varios pasos en la prevención. Claro, eso que estás diciendo es sumamente importante porque además las mamás que tienen hijas, pues también le están dando un ejemplo positivo o negativo en este sentido a sus hijas. Ellas están creciendo y viendo que la mamá pues jamás va al médico, nunca se hace un examen y piensan, bueno, pues así es la viva, ¿no? Es mucho más difícil entrar en esta disciplina de autocuidado, de autovigilancia, cuando no lo has visto en tu casa. Y bueno, para nosotros en FECAM es muy importante dar este mensaje, nuestro director y fundador, el doctor Fernando Guisa, siempre habla de esto, ¿no? Y la verdad es que el ejemplo que tenemos de él es su preocupación por las mujeres, cuando él en 1997 empieza a ver estadísticas que este padecimiento va aumentando y su principal preocupación es, ¿qué van a hacer aquellas mujeres que no van a tener para pagar un tratamiento así? Y de aquí empieza su idea de tener una fundación y posteriormente al día de hoy es una fundación que atiende cada año, estamos tratando, bueno, están tratando 900 casos nuevos. 900 casos nuevos. Y hay también apoyo de tipo emocional, porque me hablabas de que son todo un grupo de especialistas y me imagino, ¿no?, que ya los casos que están en tratamiento, pues de alguna manera son cambios muy fuertes el estar dentro de una situación como esta, el no saber, pues cómo se va a resolver, ¿no?, si vas a poder curarte o no, entran todo este tipo de angustias nuevas en tu vida y yo creo que es muy importante no solamente contar con el apoyo de un especialista, de una persona que sepa qué decirte y cómo ayudarte a manejar las emociones, sino inclusive también otras personas que están pasando por lo mismo. Es muy importante. Y en FUCA, nosotros, obviamente, el centro de esto es la atención médica, pero alrededor de esto se han desarrollado muchos programas que nosotros llamamos oncología integral y en efecto hay psicólogo-oncólogo, hay psiquiatra, hay nutrióloga, todos los viernes tenemos pláticas para las pacientes de diferentes temas que les ayudan en esto, ellas hacen grupos de apoyo, tenemos talleres toda la semana dirigidos por el voluntariado de la Fundación que se dedica a buscar actividades para las pacientes y tal como lo has dicho, es esto, una paciente que recibe un diagnóstico de cáncer de mama, este es el tema al que estamos hablando, pero la verdad es que es de cualquier cáncer, generalmente entiende el 30% de la información que le dan el día del diagnóstico. Entonces, es muy importante que además tengan todo este seguimiento, en especial, bueno, cuando las pacientes tienen menos información, pues sí necesitan sobre todo más de libros, de acompañamiento, de psicólogo, y los mismos médicos se hace todo un trabajo conjunto y si no dejarles, ¿no? Porque obviamente recibir un diagnóstico así provoca en la familia toda una desajuste tremendo, es el inclusive pensar, bueno, yo ya no sé si voy a seguir o no, si mis días están contados, o sea, vamos a ir a la parte, cuando no, yo no sé, yo creo que en este momento sí, mientras menos sabes, más temas. Así es. Que no es en todos los casos, ¿no? Pero en este caso cuando te dices, cuando tú escuchas la palabra cáncer, eso es lo primero que piensas, ¿no? Ya, me pusieron fecha. Así es. Y ahora el gran mensaje que tenemos que dar es, cáncer no es significado de muerte. Exacto. Una detección temprana, nosotros le llamamos, puede ser una puerta a la esperanza, ¿no? Donde te dice... Un momento, una puerta a la esperanza. Así es, ¿no? Donde tú puedes. Y mucho de lo que nosotros admiramos, yo, bueno, admiramos en FUCAM, hemos escuchado a algunas pacientes que agradecen el haber tenido este diagnóstico, porque sus vidas cambian, ¿no? Claro. O sea, de verdad oírlas es muy impactante, ¿no? Cómo su vida cambia y, bueno, cómo muchas de ellas retoman y reordenan, rearreglan toda su vida, que obviamente al principio no es fácil. Claro. Pero lo que yo he aprendido a tratar de compartirles, porque nadie que no haya estado en sus zapatos puede decir nada, es quienes han pasado por esto, generalmente tratamos de decirles, es difícil, pero no es imposible. Exacto. Y depende mucho de ti. Ahora viene, nosotros vamos a hacer nuestra parte, pero si tú no haces la tuya, pues entonces no sumamos y no podemos llegar al éxito. Claro, ¿no? Ellas tienen que cumplir, tienen que ir, nosotros hacemos su parte y, bueno, entre más ponen ellas. Y obviamente es un tiempo que ellas dejan de, las que trabajan, es un tiempo que dejan de trabajar y que se dedican a ellas, ¿no? Entonces sí viene una reestructuración y luego cómo reinsertarlas nuevamente, ¿no? Es como todo un trabajo que la verdad es que en FUCAM, o sea, te puedo platicar que se trabaja muy lindo, compartir con las pacientes, ver esta entrega de los médicos, este compromiso de cada una de las áreas, porque somos muchas áreas que todas ponen su granito de arena para ver sonrientes a las pacientes. Claro, sí, de hecho, no cabe duda que es además una labor bellísima, porque estás hablando de profesionales de la medicina que tienen su carrera, que están atendiendo a sus pacientes que se ganan la vida con esto, pero que están dedicando muchas de sus horas libres, libres, pues a ayudar. Sí, claro, claro. Es hermoso. Pero bueno, tienen la gran seguridad de que en FUCAM todos nuestros médicos son especialistas. Hermosísimo, la verdad. Qué bonita labor la de FUCAM. Ya están escuchando que esta carrera es para recaudar fondos. Yo no sé si quieras dar algún dato más acerca de esto y también, sobre todo, dónde te pueden localizar o dónde pueden localizar a los de FUCAM. Bueno, la tercera carrera de FUCAM se va a llevar a cabo el 29 de enero. Las inscripciones están abiertas en nuestra página www.fucam.org.mx. Hay 5 y 10 kilómetros y 1.5 caminata. Generalmente, algo que es muy lindo, nosotros en la camiseta atrás, la gente pone yo corro por. Qué bonito. Es una carrera verdaderamente muy emotiva en donde ir a esta carrera es tan diferente porque la gente va con una emoción, va apoyando, pintamos de rosa reforma, que es algo muy impactante y la verdad van a ayudar y van a ayudar a concientizar. Eso sobre todo. Pues ahí está. Queda con ustedes el proyecto. No se lo pierdan. Participen en esta carrera y apoyen esta labor tan hermosa de la Fundación para el Cáncer de Má. Muchas gracias, Irene. A ti, Marisa, por el espacio. Muchas gracias. Y ustedes no se vayan, que tenemos música para el resto de los segmentos. Vienen Carla, Cerda y Rubén que nos van a cantar, nos van a deleitar con su bella voz. Gracias.